Se trata de un hecho bastante inusual, la aparición de un rortual común, la segunda especie más grande del mundo dentro del club náutico de Valencia. Se trataba de un animal grande, de 18 metros, que es un individuo adulto y que realmente le costó un poquito salir. Hubo que montar un operativo formado por muchas instituciones. Lo que hicimos fue coordinarnos para, de alguna manera, ir haciendo, un poco a poco, ir arrinconando el animal, conducirlo hacia la salida, la bocana del puerto y de esta manera que saliera al exterior. Las tareas de coordinación, siempre lo más complejo es establecer el mecanismo, tener la seguridad de cómo actuar, aunque en estos casos hay un cierto margen de improvisación porque realmente no existe un manual de cómo sacar una ballena de un puerto. Lo que hicimos es aplicar un modelo que ya fue exitoso hace 20 años en el puerto de Gandía, donde también sacamos un rortual común, un poquito más pequeño que el de esta ocasión, y lo que hicimos fue dejar que el animal se serenara y buscar su propia inercia para que saliera, digamos, se orientara hacia la salida y acompañarle en esta salida para evitar que se distrajera y se metiera en algunos pantalones laterales. En ningún momento se le persiguió ni se hizo ninguna actuación indebida por parte del público que ya se encontraba allí. El animal estaba muy tranquilo, presentaba ninguna herida externa y finalmente salió tranquilamente hacia el exterior. Realmente, no sabemos muy bien, pero este año concretamente han aparecido un gran número de, o sea, han observado un gran número de ejemplares cerca de la costa. En algunos sitios es común, por ejemplo, en Jávea, en Denia, en las costas de Garraf, donde incluso cerca de Barcelona, donde va a alimentarse, pero que se meta en los puertos ya es más inusual. Gracias. 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 Gracias.